Nosotros estamos por primera vez en General Rodríguez abriendo un espacio de atención ambulatorio junto con el municipio porque nosotros trabajamos juntos, el municipio habilitó un espacio físico, reparó y acondicionó y pone algunas personas y nosotros ponemos un equipo de profesionales y esto se suma como una red de trabajo, también nosotros acompañamos lugares comunitarios en General Rodríguez y lo que aprendimos todos es que para trabajar temas de consumo que en general nos afectan a todas las clases sociales y no es particularmente de una población ni de jóvenes nada más, pero es muy importante tener lugares accesibles y que cualquiera rápidamente puede ir a pedir ayuda, así que hay que estar ubicados en un lugar tan estratégico como este que es cerca de la estación, con accesibilidad a todos los barrios de Rodríguez, nos alegra un montón poder poner un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y operadores a atender esta problemática. ¿Cuántas personas van a trabajar? Van a trabajar un equipo como de 8 personas y además van a articular con otras áreas porque bueno, ustedes lo vieron pero están acá, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, la idea es como enganchar con otras áreas para poder complementar siempre los problemas de consumo, hay que atender, hay que escuchar y hay que ayudar a armar la vida, entonces es muy importante el trabajo que viene haciendo Rodríguez en otras áreas para de verdad después acompañarte, que entusiasmarte a volver a la escuela, que tu vida sea mejor, a sacarte el documento, bueno, a lo que sea necesario. ¿Es la primera vez que Sedronal tiene sede acá en General Rodríguez? Es la primera vez que Sedronal junto con el municipio de Rodríguez habrá un espacio específico municipal para trabajar este tema. ¿Y qué es lo que pueden esperar las personas que vengan eventualmente con este problema acá a la oficina? En principio nosotros decimos que este es un lugar abierto y decimos de bajo umbral, quiere decir que no hay condiciones para venir, uno puede venir y hay que venir, puede venir alguien preocupado por el consumo de otra persona y lo van a orientar, este, se te va a escuchar, se va a hacer como un diagnóstico, saber si ese problema es un problema que necesita, no sé, desintoxicación, entonces tendrá que ir al sistema de salud y volver y el psicólogo te va a atender y hay que ir desarmando porque los problemas de consumo siempre son problemas, es un síntoma consumir sustancias, siempre hay una complejidad atrás, así que lo que va a tener acá es atención ambulatoria y acompañamiento de todo lo que le pase. Esto es una manera del Estado, digamos, no apelar precisamente a la parte represiva, sino a la parte de salud. Es muy importante eso, seguir trabajando en que una cosa es una persona que consume y otra cosa es el delito del narcotráfico, eso es muy importante. Y alguien que consume tiene un problema de salud, de historia, de complejidades, que es muy importante acompañar, no discriminar a quien consume, sino escucharlo y ofrecerle centros de atención. Así que que existan lugares que el Estado estemos presentes y que sea un tema de agenda municipal, como es un tema de agenda provincial y es un tema de agenda nacional, creemos que es de esta manera. Es el Estado en todos sus niveles y las organizaciones del territorio pudiendo todos hacer una vida mejor para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.